Y se va acercando el instante del combate por el título mundial entre Carlos Monzón y Benny Briscoe en la categoría mediano. Vamos a recordar también que en caso de empate el campeón retendrá el título. Aquí está el anuncio oficial. Señoras y señores, por el campeonato del mundo de la categoría mediano, 15 rounds, se enfrentan el challenger de los Estados Unidos, Benny Briscoe. Con un peso de 71 kilos, 430. 7, 1, 430. Y en este rincón, el campeón del mundo de la Argentina, Carlos Monzón. Que acusó en la balanza, 71 kilos, 816. 7, 1, 816. Árbitro, señor Víctor Avendaño. Jurados, los señores Amadeo, Alvin y Chaumón. Son 15 rounds y está en juego la corona del mundo de la categoría mediano. El llamado de Víctor Avendaño. Bueno, al Argociado se le han dado las instrucciones por medio del intérprete en los camarines. Así que Monzón ya sabe las condiciones cuáles son del box. No deben de trabajar y que agarran, no pegan. Si alguno tuviera la mala suerte de caer, el otro se retira. Un rincón entran más retirado. Cuidado los golpes bajos, se dan la mano y pelean como dos caballeros. Todo dispuesto ya para comenzar este combate por el título mundial. En su rincón, Carlos Monzón atendido por Bruza. Amílcar Bruza. En el otro rincón, ya expectante Benny Brisco y Enrique Macaya Márquez les va a narrar. Gracias, Gagnete Blasco. Primer round, se inicia el combate. En juego entonces el título del mundo de la categoría mediano. De acuerdo con lo que se preveía, tratando de acortar distancias Brisco. Esa izquierda permanentemente adelantada por Monzón. Llegó al flanco la derecha de Brisco. Permanente retroceso, como ustedes pueden ver, del campeón del mundo. Izquierda, derecha, izquierda de Monzón. Izquierda por Brisco, va arriba ahora. Golpes rectos. Esa izquierda que utiliza Monzón, observen este detalle, para tratar de ubicar a Brisco o a la distancia correspondiente, también llega con bastante fuerza sobre la cabeza del desafiante. Alcanzó Monzón también a cruzar con derecha, mientras la iniciativa corre por cuenta del boxeador americano. No llegó a la izquierda, no llegó a la derecha. No ubicó todavía ninguna mano por adentro Monzón, que quiere buscar la cabeza, vuelve a cortar Brisco. Brisco, que pasó de largo, como ustedes vieron. Llegó fuerte en el flanco Monzón, insiste Brisco. Corta derecha de Brisco va al cuerpo. Brisco que va para adelante, y Monzón permanentemente lanzando a esa izquierda. Enganchó Monzón allí. Izquierda en la cabeza de Brisco. Pegó con la izquierda en la cara de Brisco. Entró al cuerpo Brisco. Ahí pegó con derecha en el flanco. También con izquierda. Izquierda en la cara de Monzón. Buena izquierda de Monzón. Ya está encontrando ahora sí la distancia el campeón del mundo. Demasiado abierta ahora la guardia del norteamericano, Benny Brisco. Pasó de largo a la derecha de Monzón. Pegó abajo Brisco cuando finaliza esta primera vuelta. Ahí lo tenemos al boxeador americano. Cuando Oscar Gagnete Blasco nos va a dar la tarjeta de Canal 7. Para el campeón del mundo Monzón, 10 puntos. Para Benny Brisco, 9 puntos. Golpes más efectivos por parte del argentino. Probando una frase que perteneció en una conversación que mantuviera con nosotros a don Manolo Hermida. Diríamos que Monzón trata de subirse a su montaña y desde así tratando de mantener el boxeador americano. Permanentemente con la izquierda en jab. Pero es un jab que se transforma en directo y va con cierta violencia sobre la cabeza del adversario para tratar después, sí, de llegar a rematar con derecha. Benny Brisco permanentemente tratando de acortar distancia. Ya estamos en el segundo round de la pelea por el título mundial. Monzón Brisco. Mismas características del round inicial. Vendo permanentemente adelante el boxeador americano. Ahí alcanzó a tocar con una mano. Buscando mandar sus golpes en el norteamericano a la zona baja del argentino. Ahí llegó fuerte Mismas con esa derecha de la cabeza. No llegó ni con izquierda ni con derecha Monzón. Tampoco en réplica Brisco. Ahí están trabados. Empuja Brisco. Ya ven daños. Dica que no debe empujar al boxeador americano. Por supuesto, un típico fighter. Un típico peleador. Ahí alcanzó bien Monzón. Otra vez con la izquierda sobre la cabeza de Brisco. Como apuntaba Oscar Gagnete Blasco este tratando de acortar distancias y buscar los blancos de Monzón. Izquierda de Monzón. Otra izquierda. Ahí se refugió en la montaña. Como apuntamos anteriormente. Ahí alcanzó a combinar izquierda como dieron un poco abierta y derecha. Izquierda que no llega por parte de Brisco. Derecha que alcanza a rozar a Monzón. Izquierda de Monzón por adentro. Izquierda otra vez en la cara. Llega con la izquierda ahora. Brisco. Pasa de largo con esa derecha. Pasó por arriba de la cabeza de Brisco. La izquierda de Monzón que ahora sí puede ubicarla con mayor precisión, mayor tuchesa. Observen este detalle. Monzón no va a buscar nunca a Brisco. Espera que este venga acortando las distancias. Él trata de imponer la suya. La izquierda en gancho y el directo de derecha también se va mezclando con el jab clásico casi convertido. Casi convertido en directo. Acancó a tocar Brisco ahora con derecha. Pierda que no llegó. Había quedado mal ubicado Monzón contra las pierdas y vieron que bien salió. Pierda derecha de Monzón. Fuerte salió la cabeza de Brisco. que realmente pegó mal Brisco ahí, pegó la espalda de Monzón. Realmente tiene una fortaleza. El boxeador americano que diríamos es admirable. Sin ir para adelante está dominando el ring Monzón. Finaliza el segundo round Carlos Monzón de New Brisco campeonato del mundo. Segundos afuera. Tercer round. Y antes de que se inicie la tercera vuelta tarjeta de Canal 7. Oscar Gagnete Blanco. El segundo round 10 puntos para Monzón 9 para Brisco. Las mismas razones que en el primero se agrega ahora mayor serenidad todavía en el argentino. Quedan 20 para Monzón y entonces 18 para el retador. Y ya estamos en la tercera vuelta. Izquierda por parte de Monzón. Perdió un poco de velocidad del boxeador americano. Ahí estaban trabados. Quien trababa era Monzón y pegó bien el americano. Sigue tratando de alcanzar la cara de Monzón Benny Brisco. Izquierda por parte de Monzón. Cuando gira Monzón observen ustedes las manos de Benny Brisco tiradas a los flancos pegan generalmente en la espalda del boxeador argentino. Alcanzó a tocar Brisco con la cara de Monzón con una izquierda. Izquierda ahora por parte de Monzón sobre la cabeza de Brisco. Fuerte derecha de Monzón. Sobre el costado izquierdo de la cara de Benny Brisco. Está buscando sacar más rápido su izquierda y golpear en el rostro del argentino como el americano y eso es peligroso para él por el cruce derecha de Monzón. Ahí alcanzó a pegar con derecha no con izquierda. Y otra vez a Ben Daño que llama la atención. La cabeza de Brisco rozó la cabeza de Monzón. Ahora sí golpeó. Izquierda de Monzón derecha también pegó abajo Brisco. Se tiró hacia atrás Monzón y no dio lugar a que Brisco pudiera ubicar sus manos. Izquierda por parte de Monzón amortiguado el golpe por los guantes de Benny Brisco. Estamos en dos minutos de la tercera vuelta. Es el mejor round del norteamericano hasta ahora. Derecha por parte de Monzón. Izquierda ahora que quedó por adentro llegó con izquierda sobre la barbilla aunque sin mucha fuerza Benny Brisco. Y volvemos a insistir estamos en dos minutos treinta del tercer round cuando llegan sobre las hogas Monzón se tira bien hacia atrás no le permite llegada no le permite blanco cierto a Benny Brisco. Aparentemente muy confiado Monzón por finalizar el tercer round. Llegó Monzón con derecha Llegó Monzón con derecha derecha izquierda de Monzón y finaliza la tercera vuelta. ¡Gracias! 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 Se abre mucho de ahora Segundos afuera cuarto round el tercer round nos dio 10 puntos para Monzón 9 para Brisco va acumulando de a un punto por round el argentino 30 a 27 en la tarjeta de Canal 7 si bien se sigue respetando la peligrosidad de Benny Brisco hasta ahora de acuerdo al puntaje de la tarjeta de Canal 7 y de acuerdo al desarrollo del combate el mismo está favoreciendo las aspiraciones de Carlos Monzón derecha de Monzón izquierda el premio de pleno sobre Benny Brisco siempre frontal tratando de acortar distancias y Monzón permanentemente lanzando su mano izquierda para justamente ubicar el al adversario donde corresponde donde le es más cómodo encontrarlo izquierda buena de Monzón el achicar el acortar distancias por parte de Benny Brisco tiene un precio excesivamente caro porque cuando tiene posibilidad de poner una mano ya prácticamente recibe 3 ahí pegó bajo con izquierda ahora pegó con izquierda arriba Benny Brisco izquierda de Monzón derecha de Monzón que no llega bien derecha que llegó bien por parte de Monzón réplica de izquierda por Benny Brisco derecha que alcanza apenas a tocar sobre la cabeza los ahora americanos por parte de Monzón no llegó esa derecha de Brisco con el cuerpo Monzón hasta desacarse de encima al americano trata de cuidarse sobre todo Monzón de la cabeza de Benny Brisco izquierda izquierda de Monzón no llegó la tercera izquierda y derecha sin mucho efecto todavía pero Benny Brisco sin posibilidad de aplicar sus manos ahí pasó con la izquierda falta de distancia no llegó tampoco con derecha y estamos ya en dos minutos de la cuarta vuelta Carlos Monzón cambiando el mundo Benny Brisco challenge cruzaron duro ahí derecha por parte de Monzón está golpeando muy bien Monzón con su derecha ya en tres oportunidades en este round ahora Benny Brisco trata de moverse un poco de no traerse de blanco entendemos nosotros que está sintiendo un poco el cansancio de Benny Brisco se está desordenando de su acción mientras es totalmente tranquila y serena la posición de Carlos Monzón dos minutos y medio de este cuarto round está cruzando el castigo norteamericano sigue tratando de tomar la iniciativa Benny Brisco que llegó con esa mano derecha sobre la cabeza de Monzón una mano muy abierta como vimos pero ya no tiene la velocidad ni la eficacia de las primeras vueltas le faltan piernas al americano derecha abajo de Monzón y va a finalizar el cuarto round así finaliza me rompe la garganta 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 10 puntos para Monzón, 9 para Briscoe, hacen un total de 40 contra 36 a favor del Campeón Mundial. Quinto round. Derecha de Monzón que llega a la cara de Briscoe, izquierda derecha de Monzón. Se está convirtiendo en monólogo del combate por el título mundial. Los fuertes a derecha de Monzón que lo voy a repetir por adentro, acompañando con izquierda del lado de afuera, mientras Benny Briscoe, como vemos, no puede llegar con sus golpes. Sigue castigando, como vemos, Carlos Monzón con ambas manos. No encuentra la distancia corta del americano. Baja, una derecha. Muy seguro Monzón, ya prácticamente trabajando sobre un blanco fijo. Esa derecha quedó en el guante de Briscoe. ¡Baja, una derecha! Llegó a pegar Briscoe con izquierda por adentro. Fuerte derecha e izquierda por parte de Monzón. Sin precisión la réplica de Briscoe. Que ya no está trabajando abajo como prefirió hacerlo en los primeros momentos de la pelea. Muy cansado Benny Briscoe. Está sentido además, ¿eh? Fuerte a la derecha de Monzón. Izquierda de Monzón ahora sobre la cabeza de Benny Briscoe. Fue apenas con la izquierda el boxeador americano. Pero lo ha recibido otra fuerte derecha. Y ustedes observen, es mecánico, automatizado, permanentemente hacia delante de Benny Briscoe. Y decíamos anteriormente, un blanco casi fijo para Monzón. Solo le está quedando la profesión a Briscoe. Está muy sentido. Y va a finalizar el quinto round. ¡Vamos! 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 Carlos ¡Claro! ¡Segundos! ¡Afuera! ¡Sesto round! ¡Vamos! ¡La ligga! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos con la tarjeta de Canal 7. 10 puntos para Monzón, 9 para Briscoe. El quinto round fue prácticamente demolición. Ya estamos en la sexta vuelta. Alcanzó a llegar con izquierda Benny Briscoe sobre la cara de Monzón. Pierde efectividad inclusive cuando llega, acortando distancias al cuerpo Benny Briscoe. Lo observan ustedes, ahora sí llegó con esa izquierda. Que la acompañó cabeceando a Monzón. Está sangrando Briscoe de su fosa nasales. Fuerte la derecha de Monzón ahora. Otra vez con derecha. Estuvo a punto de caer recién. Se endurecieron las piernas de Briscoe. Briscoe saca las manos. Por oficio, por repetición, por automaticidad. Llegó bien esa derecha de Monzón sobre la cabeza. Otra vez, sobre la izquierda de Benny Briscoe. Pasó de largo a la derecha. Apenas, si casi llega con la izquierda Benny Briscoe. Allí le piden a Monzón que golpeen abajo. Una perca que, como vieron ustedes, pasó muy lejos de Briscoe. Muy duro el castigo que le está ahora sí plopinando Monzón a Benny Briscoe. Que tiene una enorme fortaleza física. Pasamos ya los dos minutos del sexto ram. Va a tocar bien fuerte con la izquierda de Monzón. Fuerte la derecha de Monzón en contra. Ahora cuando adelantaba, está con otra izquierda de Monzón. Derecha, izquierda por parte de Monzón. La última un poco amortiguala por el gancho de Benny Briscoe. Muy confiado Monzón. Muy entero. Absoluto dominador del combate. Está por finalizar el sexto round. Amplio dominio del campeón. Está faltando el golpe de knockout. Nada más. ¡Aplausos! 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 Vamos a entrar en la séptima vuelta. ¡Aplausos! ¡Segundo de la séptima vuelta! ¡Séptimo round! ¿Vamos? Tarjeta de Canal 7 y Oscar Gañete Blanco. Bueno, 10 puntos para Monzón. Y yo diría que se le podría decir 8 a Briscoe. Está casi knockout parado. O así casi finalizó el sexto round. 60 para Monzón. 53 para Briscoe. Ahí pegó mal Briscoe. Pegó atrás. Se lo indicó a Bendaño, como vimos. Izquierda, izquierda, izquierda. Permanentemente de Monzón sobre la cabeza de Briscoe. Monzón que gira cuando sale a la derecha de Benny Briscoe. Y pega entonces en los riñones del campeón del mundo. Izquierda cacheteando prácticamente casi de Monzón. ¡Aplausos! Lleva ahora con la derecha arriba. Después de haber quedado en el brazo de Monzón sobre la cabeza de Benny Briscoe. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Está faltando que apunte, Monzón. ¡Aplausos! 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 Permanente, a menos la intención de Benny Briscoe de tratar de sacar partido cuando se acerca al cuerpo de Monzón. Queda en intención, aunque allí es únicamente donde puede ubicar sus manos, que llegan sin fuerza. Izquierda fuerte de Monzón. ¡Aplausos! 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 Fuerte la derecha de Monzón, casi en la barbilla de Benny Briscoe. ¡Aplausos! 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 ...y el castigo por parte de Benny Brisco. Allí lo tienen ustedes, faltando medio minuto para que finalice la séptima vuelta. Pero bien con la izquierda, Mosón. Y alcanzó a sacar esa derecha, Brisco, al cuerpo de Mosón. Izquierda, derecha. Izquierda que no llega por parte de Brisco. Y ya está por finalizar la séptima vuelta. 20 segundos. Vamos a entrar en la octava vuelta. Tarjeta de Canal 7. Segundos afuera. Otra vez 10 puntos para Monzón. 9 para Brisco. Qué duro que es el norteamericano. Pero qué daño le van a hacer estos golpes en el futuro. Octavo round. Carlos Monzón ganando en todos los terrenos. Inclusive cuando se acortan las distancias, cuando allí podría sacar partido, Benny Brisco, girando, trabando, saliendo y contragolpeando. Siempre ventaja para el campeón del mundo. Hasta ahora en nuestra tarjeta, 70-62. No alcanzó, Monzón. Ahora sí, con ese directo de derecha. Un abajo, Carlos. Observen ustedes que Monzón se para prácticamente en el centro del ring esperando que Benny Brisco le dé la distancia para poder sacar sus golpes. Repite las manos, repite los golpes. Benny Brisco, que quedan en intención de golpear el cuerpo de Monzón. Esa derecha llegó justo a la pega, ¿eh? Izquierda, derecha, izquierda. Fuerte esa derecha. Guapísimo el americano. Es claro el dominio de Carlos Monzón. Y de acuerdo con lo que señaláramos, cuando llegan a las cuerdas, Monzón permanece casi inactivo, o aparentemente inactivo. Y sigue logrando ventaja cuando ya pasamos los dos minutos del octavo rato. Hace algo inteligente, pega y gira, pega y gira. ¡Qué profesión! ¿Cuánto hay que prepararse en el gimnasio para asimilar tanto castigo? Está por finalizar el octavo round. Derecha, izquierda, por parte de Monzón. ¿Cuánto hay que prepararse en el gimnasio para asimilar tanto castigo? ¡Aplausos! ¡Gracias! Vamos a entrar en la novena vuelta Y aquí está la tarjeta de Canal 7 80 puntos para Monzón 71 para Brisco Otra vez un punto de ventaja para Monzón Ya en el noveno round, Macaya Márquez ¿Enrique? Sí, Marcelo Un detalle que se me ocurre es interesante De 180 peleas nunca perdió por knockout Benny Brisco Se supone de que cambiando la trayectoria de los golpes Carlos Monzón Es decir, llegando al cuerpo dos o tres veces Podría obtener una definición del combate Justifica ese pedido que ustedes habrán escuchado de fondo Un abajo, un abajo que le piden a Monzón Vuelve a repetirse el monólogo Trata de tirar con fuerza, de sacar las manos Con cierta velocidad Benny Brisco Pero está prácticamente impotente Ubica bien sus brazos Monzón Cubriéndose los blancos Y replica con contundencia Ahí llegó fuerte con la izquierda Monzón Derecha, izquierda Minuto y medio del noveno round La torre de llegar Sobre el hígado a la izquierda de Benny Brisco Dos minutos se cruzaron Quedó sentido Monzón Quedó sentido Monzón Allí está abrazando Trata de mirar el reloj Estamos en dos minutos pasados del noveno round Los dos muy cansados en tiro Monzón Busca ahora Benny Brisco Tratar de Volcar la pelea a su favor Ahí lo tienen ustedes Está buscando el no-cau Monzón está escapando al golpe Tiene que salir y girar Dos minutos treinta Noveno round Dramatismo en este round Fuerte la derecha de Monzón Aparentemente más recuperado Observó con desesperación el reloj El campeón del mundo Va a finalizar la novena vuelta De aquí finalizó Se observaba el paseo de Benny Brisco Que se iba de su rincón Mientras es atendido Monzón Vamos a la tarjeta de Canal 7 Ahora sí Claro Este round favorable al retador Benny Brisco Diez puntos para él Nueve para Monzón 89 entonces para el campeón del mundo 81 para el norteamericano Yo creo que Monzón se salvó Por la tarea que había logrado En los rounds anteriores Y le faltó fuerza y velocidad a Brisco Enrique Sí Diego Estoy debajo del rincón de Brisco Que pareció una piel enjaulada Diez segundos antes de terminar El minuto de extenso Salió rumbo al ring Décimo round Y ya llega el aliento Ahora para Carlos Monzón Después de haber superado Un trance Como vieron ustedes Sumamente difícil Y otra vez volvemos O tratamos de volver Al planteo inicial de la pelea Parece haberse recuperado El argentino Pero ahora La pelea es más pareja No llegan bien Las manos de Monzón Pegaron en los guantes De Penny Brisco A la derecha abierta Por parte de Brisco Allí pasó de largo Vuelve a dominar Monzón Pero ahora por supuesto Todo el mundo Está calculando Lo que puede ser Una réplica Por parte de Brisco Fuerte la derecha Y la izquierda Del campeón del mundo La difícil es la derecha Que sale como un latigazo De manos Del norteamericano Buscando La cabeza del argentino Una baja Monzón Hasta ustedes debe llegar El Monzón Monzón de la tribuna Izquierda y derecha Por adentro Por parte de Monzón Pasó de largo La derecha de Brisco Cansado Monzón Cansado Monzón Insistimos Derecha que pasa de largo Del campeón del mundo Está por finalizar El décimo round Carlos Monzón Benny Brisco Por el campeonato del mundo Es Emiliano Fuerte la derecha De Monzón Sobre Benny Brisco Y finaliza El décimo round No escuchan La campana Nunca me tocó esto Segundos afuera Un décimo round Décimo primer round Carjeta de cara 7 99 puntos para Monzón 90 para su desafiante Enrique Si Marcelo Retirar una botella Del rincón de Benny Brisco Derecha por parte de Monzón Que dio en la cabeza De Benny Brisco Que sigue permanentemente Buscando acortar distancia Parece cansado también Benny Brisco Pero es increíble La fortaleza física Del retador Cuando soporta una fuerte izquierda Por parte de Monzón Otra derecha a la cabeza Y se le está cerrando El ojo derecho Al americano Vuelve a ser Monzón Absoluto dominador No llegan con fuerza Las manos de Monzón todavía Pero está pasando mal Benny Brisco Por arriba del izquierda Ubicó su derecha Monzón Falló con derecha Izquierda Como vimos Hay un pequeño hilo de sangre Sobre El ojo derecho De Benny Brisco De Benny Brisco Bonzón no puede hacer eso Acomodó primero con el guante Sin enviar el golpe Y después sacó el derechazo Está como vemos Dominando con cierta facilidad Ahora Benny Brisco En retroceso permanente Muy sentido Muy mareado Estamos en 2 minutos 20 segundos Está faltando el golpe Que ya casi llegó Muy sentido Brisco Pero muy cansado Monzón Ahí está Izquierda de Monzón Ahora sin llegar con fuerza Abierta a la derecha De Benny Brisco Derecha Sobre los riñones Por parte de Brisco Una imperfecta derecha De Monzón Sobre la cabeza de Brisco Pero está más recuperado Cuando finaliza El décimo primer ras Antes de ir a la tarjeta de Canal 7 Trataremos de comunicarnos Vamos con Diego Bonaleo 9 contra 99 A favor del argentino campeón del mundo Más decidido Brisco ahora Tratando de apurar Fuerza a la derecha Caminando En forma de aftercap Tirada por Monzón Caminado Caminado para izquierda Caminado 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 Primer minuto Primer minuto del décimo segundo round Fuerte la derecha de Monzón Derecha Derecha Izquierda de Monzón Derecha de Monzón Trata de acortar distancias Benny Brisco No llega con sus manos Ahora increíble No le hemos visto dar un paso atrás En toda la pelea A Benny Brisco Caminado 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 Izquierda y derecha en los flancos Caminado Caminado Vuelve a brotar Un pequeño hilo de sangre En la cara de Benny Brisco Fuerza con la derecha al flanco Benny Brisco Casi tocando los riñones de Monzón El frasco que le habían retirado a Brisco Era coagulante para las cejas Por esa razón Porque estaba su segundo Vuelve a la derecha fuerte a la izquierda Pasó de largo Benny Brisco Que casi resbala Sintió, acusó indudablemente también Aparte del resbalón El golpe anterior de Monzón Totalmente sentido había quedado Pero tiene gran profesión Otra vez la derecha de Monzón Vuelve a repetir la mano Llegó la derecha de Brisco Al cuerpo de Monzón Por primera vez observó Brisco a un costado Fierta la izquierda de Monzón En la cabeza de Brisco Muy sentido Benny Brisco Muy justo, muy preciso Los golpes de Monzón ahora Y finaliza el décimo segundo round ¡Gracias! 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 Segundos afuera ¡Décimo tercer round! Tarjeta de Canal 7 Y Oscar Gagnete Blast 10 puntos para Monzón 9 puntos para Benny Brisco 119 para el campeón del mundo 108 para el retador El norteamericano Brisco ¡Gracias! 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 Y otra vez como empezamos Ahí se cruzaron fuerte A derecha llegó al cuerpo de Monzón Fuerte, violenta a la izquierda de Monzón En la cabeza de Brisco Que alcanzó a poner una derecha En el flanco de Monzón ¡Gracias! 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 le piden que lo camine que le pegue abajo y es bastante fácil estar afuera ahora si violenta y muy neta muy clara esa izquierda por parte de Rosso es sorprendente el poder de asimilación al castigo de Benny Brisco y la única crítica que se le puede hacer a Monzón es la forma unilateral de castigar a la niña Al pegó en los riñones otra vez Benny Brisco falta un minuto para que finalice el décimo tercer round aquí estamos en el rincón llegó a la izquierda al Brisco sobre la cabeza de Monzón Monzón ubicó su derecha sobre las costillas de Benny Brisco falta medio minuto para que finalice el décimo tercer round izquierda fuerte de Monzón es izquierda y onda por parte de Monzón que hizo casi tambalear a Benny Brisco solamente se defiende el retador solamente trata de escapar al castigo cuando va a finalizar el décimo tercer asalto respetar álbum que es muy helt en el cárculo Allí está Benny Brisco Reiteramos que mañana Ustedes tendrán oportunidad de ver nuevamente Por las pantallas de Canal 7 Las incidencias de este combate Y vamos a buscar la tarjeta de Canal 7 10 puntos para Monzón 9 para Brisco Un total de 129 contra 118 A favor del campeón del mundo Y una pregunta ¿Qué hay que hacer para tirarlo a Brisco? Décimo cuarto round No hay golpes netos No hay precisión Llevo apenas Brisco con la izquierda Izquierda otra vez de Brisco Sobre la cara de Monzón Derecha en la cara de Brisco Por parte de Monzón Izquierda y derecha Que quedaron en los guantes de Brisco Llegó con la izquierda Y lo está dejando Monzón Que trate de venir Brisco Ahora sacando sus manos Desguarneciéndose Para tratar de ubicar su derecha La neta Una clara especulación Observen ustedes Izquierda ahora por parte de Monzón Derecha, izquierda Izquierda, derecha Vuelve a sangrar de su ojo derecho El norteamericano Ahí está otra vez la derecha de Monzón Repitiendo sobre las caras de Penny Brisco Que quedó fuera de distancia De arrojar su izquierda Llegó la derecha de Brisco Sobre la barbilla de Monzón Canteando de un lado Canteando de un lado Canteando eso Eso que te ha ganado Eso que te ha ganado Una abajo dale Canteando Canteando Monzón Sin decidirse A darle fuerza a sus enviados Por supuesto está muy cansado Lo mismo que Penny Brisco Dos minutos y medio Del décimo cuarto rato Recién había buscado La línea baja de Brisco Pero llegó a una derecha Del norteamericano En el contragolpe Y cuando está por finalizar El décimo cuarto rato Aquí viene Penny Brisco A buscar la pelea Cuando finaliza La décima cuarta vuelta Ya aquellos que exigían Que en determinado momento Monzón apurara Para tratar de sacar A su contrincante Penny Brisco Se conforman con que Monzón No arriesgue ya Sobre todo en esta última vuelta Porque se entiende Que el resultado De la pelea por puntos Está absolutamente asegurado Y vamos a recordar nosotros La tarjeta de Canal 7 Contra 127 De Penny Brisco Y resta solamente Estos tres minutos de pelea Para que concluya La pelea por el título mundial Carlos Monzón Tendrá solamente que cuidarse De la derecha de Brisco Última vuelta Aquí los tenemos Carlos Monzón Argentino Campeón del mundo Peso mediano Benny Brisco Norteamericano Challenger Llegó a la izquierda Sobre la cabeza de Monzón Salí de ahí Abuelo Salí 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 Una pelea donde prácticamente no se trabó y vamos a entrar ya en el primer minuto. Mañana, 22.30, tendremos oportunidad nuevamente de observar en acción a Carlos Monzón y a Benny Briscoll por esta pelea en donde está en juego el título mundial del cual es poseedor el argentino Carlos Monzón. Reiteramos entonces mañana a partir de las 22.30. Ahora sí, Monzón caminando permanentemente como vemos, rotando. Muy cansado los dos minutos y medio del último round. Muy cansado, sí, pero 14 rounds intensos muestran una excelente preparación de los dos boxeadores. Ahí se traba. Ya se paró a Vendani. Ahora sí, los golpes largos por parte de Monzón. Dos minutos, último round. Pasó de largo la izquierda de Briscoll. También se fue la derecha de Carlos Monzón. Apenas y llegó Briscoll con esa derecha. Ahora sí, derecha, izquierda, izquierda por parte de Monzón. Derecha. Dos minutos y medio. Último round. Entró fuerte a la izquierda de Monzón sobre la cabeza de Briscoll. Derecha de Briscoll, sobre la cabeza de Monzón. Está por finalizar la pelea. Está por finalizar el combate Carlos Monzón, Benny Briscoll. La gente ya comienza a aplaudir. Benny Briscoll, un gran profesional. Monzón, un gran campeón mundial. Y aquí finaliza el combate. Carlos Monzón, campeón del mundo, Benny Briscoll. Vamos con la tarjeta de Canal 7. Ya de la última vuelta o los totales. No sé qué prefiere los carganetes blancos. Perfecto. Ya mismo los totales. Diez para Monzón, nueve para Briscoll. Casi ha sido una continuidad. Dan 149 puntos para el campeón del mundo. 138. Y seis puntos para su retador, el valiente Benny Briscoll. Un combate vibrante, lleno de matices. Y el campeón del mundo que ahí está saludando al público. El árbitro del encuentro, el referí a Vendaño. Ya recogiendo las tarjetas. Y pueden observar ustedes a Benny Briscoll. De una fortaleza, de un aguante. Extraordinarios. Todo el público de pie esperando el fallo de los jurados. Y aquí tenemos nosotros al anunciador oficial del Lunapark. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Alvin, ganador Monzón. Tarjeta del señor Chaumont, ganador Monzón. Allí está el campeón del mundo, Carlos Monzón. Se saludan con Benny Briscoll, que ya no tiene los jugantes. Sí, aún permanecen estos en las manos de Monzón. Oscar Gagnete Blasco está ubicando muy cerca de nuestro compatriota. Allí se reparten los abrazos. Allí está Benny Briscoll. Detrás de Monzón. Allí es el campeón del mundo. Carlos Monzón, campeón del mundo, el trofeo Lunapark. El trofeo del semanario deportivo, el espectador y de Corpio Sport. Ese pequeño que ustedes observaban, a la izquierda de Carlos Monzón, el campeón del mundo, era su hijo. Y ahora, Macaya Márquez, aquí lo tenemos y nos acercamos al campeón del mundo, que saluda a su público, a Milcar Brusa, que señala todas las rayaduras en la espalda del campeón mundial. Nos dice Brusa, que aquí, mientras se saluda a Monzón con su señora esposa, las marcas de qué son eso que vemos en el campeón mundial. Brusa está marcándolas claramente en su espalda. ¿Qué son, Brusa? Hay muchos golpes atrás, pero no nos vamos a quejar. No se quiere quejar, pero de cualquier manera nos acercamos también al campeón del mundo. Vamos a dejarlo frente a la cámara, ahora ubicado, para conversar tranquilamente con él. Mientras también las emisoras de todo el país están recibiéndolo. La imagen, por favor, para el campeón. Permiso, campeón. Para el canal 7, simplemente la última declaración, Brusa. Carritos, hablale a tu público argentino que esté viendo tu imagen de campeón del mundo, demostrada cabalmente. Bueno, a todos los argentinos que se queden tranquilos, que Monzón tiene el título para rato. Yo cuido mi profesión y me cuido. Hay mucha gente que habla mal de mí, pero no hay que llevar a punto. Eso le pasa a todos los campeones que llegan al éxito. Un saludo para el campeón. Gracias, Brusa. Aquí está en el medio del ring, quien ha llegado hoy a demostrar.